humor, no se le ve ni la boca, es algo muy triste, yo lo estoy viendo a través de la televisión, pero si ustedes lo están viendo a través de su celular o saben como ayudar, ayuden por favor, porque nosotros nos quejamos de todo, de todo, de todo nos quejamos, más sin embargo, miren la cara de ella, entonces nos quejamos de todo y hay personas mil veces peor que nosotros, y eso no es todo, hay todavía personas que ahí mismo en la India han nacido dos niños pegados con la mitad de otro, uno nace con la mitad de otro en el estómago, salen con cuatro pies, con cuatro o cinco manos, salen con dos caras, dos caras, sí, sí, les estoy diciendo, dos caras, cuatro ojos, para que me entiendan mejor, y dos bocas, dos narices, cuatro oídos, por favor, ojalá, ojalá que los doctores puedan hacer algo por esta niña, es realmente triste, y luego siendo joven como está, pues obviamente se siente mal, miren la cara, no parece realmente una persona, disculpen la cámara, cámara, game number one, genau, pero por aquí,